Amén. 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 Declaramos en esta mañana que el reino del Señor es para siempre. Otro como él no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay Él es el poder de gloria poderoso Na, oé, 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 oía, poderoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!